Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo podcast de tecnología informática con Thomas González. Y en esta ocasión voy a comentar acerca de una noticia de Tom Hardware que dice que Microsoft cierra la actualización gratuita de Windows 7 a Windows 10 y Windows 10. Microsoft ha cerrado la ruta de instalación que permitía a los usuarios de Windows 7 y 8.1 a actualizar a Windows 10 y Windows 11 de forma gratuita. La compañía anunció el cambio en su blog el 29 de septiembre de 2023. Es decir, ayer, bueno, ustedes lo veréis, escucharéis este podcast el lunes, pero esto se anunció el día 29 de septiembre de 2023. Y el cierre de esta ruta significa que los usuarios de Windows 7 y Windows 8.1, que aún no hayan actualizado Windows 10 o Windows 11, deberán comprar una copia del sistema operativo para hacer, ¿vale? Microsoft aún ofrece autorizaciones gratuitas para Windows 10, por lo que los usuarios de ese sistema operativo no se verán aceptados al caso. También recuerdo a los usuarios de Windows 11, que tiene ciertos requisitos mínimos el sistema, que no pueden ser compatibles con todos los dispositivos 7 y Windows 8.1. Esto es totalmente cierto, de hecho yo tengo un portátil de hace 10 años que no le puedo poner Windows 11, ni, bueno, tiene Windows 10, pero no le puedo poner Windows 11 debido a que no tiene el TPM, ¿no? Creo que era así, si alguien lo sabe, bueno, creo que se llama así, el TPM, lo de los, vamos, una cosa activada en la bio que viene por defecto en los ordenadores, pero en mi portátil antiguo no lo incluía, ¿vale? Digamos que para actualizar de Windows 10 a Windows 11, digamos tienes que tener una nueva copia de Windows 10 a Windows 11 en una tienda de informática o en línea, creas tu unidad de USB o de instalación de Windows 10 a Windows 11 y realiza la instalación limpia de este sistema operativo. ¿Qué pasa con las actualizaciones de seguridad? Las actualizaciones de seguridad, Microsoft finalizó el soporte para Windows 7 el 14 de enero de 2020, es decir, que no tienes opciones de seguir utilizando Windows 7. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque curiosamente para usar Windows 10 creo recordar que necesitabas UEFI, es decir, el sustituto, el nuevo tipo de BIOS, no podías utilizarlo en las BIOS antiguas. Esto es bastante curioso porque hay usuarios que no solo podían ponerse el Windows 10, pero hay usuarios que paradójicamente teniendo el 7 han pasado directamente a Windows 11, es algo realmente curioso. Sobre todo los equipos que son más o menos nuevos, ¿no? De allá del 2017, 2018. Pues nada, Microsoft ofrece actualizaciones de seguridad para Windows 10 y espera ofrecer el soporte de Windows 10 hasta 2025 y poquito más. Muchas gracias por escuchar este podcast, espero que os haya gustado, que os haya entretenido. Yo sin más me despido, un saludo y hasta la próxima, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.